Es un empate con Rizzi. Va de cuatro puntos. Digan, por favor, ¿quién es el Ciencio más Golfo? ¿Explico Golfo? Aquel hombre cantante, famoso bailarín, o simplemente hombre del espectáculo coqueto, que le gusta andar con varias mujeres simultáneamente y no le dice nada a una ni a la otra. ¡Perfecto! ¡Muy bien! Tengo a Cristo para levantar la mano. ¿Quieres? Yo quiero ganar. Yo me voy a echar la culpa a mí. Voy a decir yo. Voy a decir, yo voy a decir. Voy a decir, yo voy a decir, yo voy a decir. Yo sé, yo sé que van a decir que soy yo. Entonces yo quiero soltarme a mí para ganarme el juego. Y quiero decir a toda la gente que yo soy enamoradizo. No soy con ustedes. Soy un chabaco enamorado. Muy bien. En enamoradizo, pero no lo saben las demás. Soy enamoradizo contigo. En enamoradizo contigo. En enamoradizo contigo. Ahora él tiene cuatro. Ok, ¿cómo está?